Cristian Odal contestó de una manera contundente, pero también un tanto nerviosa. Y si me preguntan, Lili, ¿qué opinas? La verdad es que en esta ocasión no tengo una opinión al respecto porque es impresionante todo lo que está sucediendo con este chismecito. Pero quien sí analizó a profundidad la respuesta que dio Cristian Odal ante Casu, ante sus declaraciones acerca de una posible infidelidad, una posible doble vida y de hecho incluso mentiras y engaños, fue Marífer Centeno, que analizó todo el lenguaje corporal de Cristian Odal. Y comenta que, bueno, una cosa sí es segura, que Cristian está completamente enojado y molesto que se metan con Ángel Aguilar, que la está defendiendo como su esposa y que al final del día no va a permitir que le hagan daño. Esa parte está súper bien porque al final se casó por ella con una razón y que al final también lo correcto como un esposo es defender a su esposa. Pero en el momento que habla Cristian acerca de la infidelidad y que incluso de que hubo una doble vida, a una vida diferente o paralela con Casu, baja la mirada, así como de no sabiendo cómo comportarse, ¿no? Y que si algo también se ha notado de Cristian Odal es que él tiende mucho como, pues, a sobarse de cierta manera para calmarse, ¿no? Y en estos momentos, o sea, era bajar la mirada y verse aquí, ¿no? Está un poquito dudoso el hecho de esos comentarios que ha hecho Cristian Odal acerca de si hubo una infidelidad o no, pero que sí es un hecho que no va a permitir que se metan con su esposa, ¿no? Y que le va a defender prácticamente a capa y a espada. Pero que también, pues, no entiende por qué Julieta, o en este caso Casu, se está comportando de esa manera que él sí le dijo, pues, muy claramente, ¿no? Que no quería estar en una relación, yo ya no estoy feliz, no me siento contento y que había alguien más, ¿no? Ahí en este punto ambos se contradicen y también Marifera analiza a Casu diciendo que Casu está muy tranquila, muy segura de sí misma de todas las cosas que está diciendo. En ningún momento duda de lo que dice, ve a los ojos, mueve mucho sus manos de esta apertura, de que expresa lo que realmente está sintiendo, lo que vivió y cómo se siente, ¿no? Y que en el caso de Cristian, pues, dice las cosas, pero solamente seguro cuando se trata de Ángel Aguilar, pero en el otro momento es como de, no sé lo que estoy diciendo, no sé lo que estoy haciendo, ¿no? Y que pone un poquito en tela de juicio lo que está, pues, comentando Cristian Nodal. Como les he dicho más de una ocasión, realmente cada quien tiene razón en su verdad. O sea, no nos vamos a ir ni con Ángela, ni con Nodal, ni con Casu. O sea, aquí somos imparciales, pero lo que sí es un hecho es esta parte que cada quien tiene su sentir, que cada quien tiene su razón de opinar, de expresar cómo se sintió. Pero bueno, ¿tú qué opinas de toda esta polémica? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. Nos vemos en la próxima y no te olvides de quedarte aquí nomás en los chismecitos de lo mejor con tu amiga Lili. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!